Oye, que él esté muerto significa que al fin ajustaste cuentas con él Sí En ese caso creo que las cosas se pondrán aburridas desde ahora Eso no es cierto, Ryuk A partir de este momento Te mostraré la creación del nuevo mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! 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 ¡Papá!